Hola muchachos, espero que se encuentren bien, vengo recién llegando, un poco cansado, recién me bañé y no puedo, me llegó este video y quiero comentarlo con ustedes, cambio de lente, de auto. Hay una cosa muy interesante y lo digo abiertamente, hay ingenio en América Latina, hay genios dentro de nuestro continente y graciadamente no sabemos aprovecharlo, a veces falta financiamiento, a veces falta que los países se pongan de acuerdo o que dejen de pelear en temas económicos internamente y podrían ser explosivamente, la industria militar podría dar muchos años. Les voy a presentar un casal llamado Nemesis, origen peruano, formato, sexta generación, sexta generación, o sea, directamente se salta una generación que nosotros hoy día tenemos en América Latina, la cuarta generación. Yo primera vez, primera vez que veo, esto es un hito, es un prototipo, una maqueta, ustedes me dirán, pero esto puede ser realidad. Vamos a conocer a este caballero, al señor Rocoleo, un peruano apasionado por los aviones de formación de escuela de aviación civil, en la academia Pedro Paulet, en las aulas, conocidos, cercanos, de las prácticas de aviones de guerras. Incluso hizo proyectos hace casi 30 años, entre ellos el SU-22, pedido por un general de la Fuerza Aérea del Perú, una maqueta. También trabajó en casas como lo mirás, 2000, MIG-29, Rafale-C01, el SU-25, el Tucano-T27, el Canberra, el Hunter. Ha formado y ha hecho, de cierta forma, un total de 30 casas de maqueta que podrían ser realidad. Pero esto sorprende. Esto que les estoy mostrando está hecho en 3D. Si uno va a la feria, uno se da cuenta que hay muchos formatos, muchas maquetas. Parece juego, pero es realidad. Muchos de los stands son maquetas. Suena raro, pero es así. Pero este tipo construye, y lo felicito, esto merece un aplauso. Un caza de cierta generación. Esto no lo habíamos visto en América Latina. Y lo más interesante de esto es que esto puede ser, y puede volar. Y puede volar. Y lo voy a explicar por qué. Representa lo más avanzado en tecnología mundial. Este caza de cierta generación. Hoy día hablamos de caza de cierta generación de Japón, de China, de Estados Unidos, Rusia, incluso la Comunidad Europea. Pero hoy día tenemos en América Latina. Némesis es su nombre. Diseñado para velocidad hipersónica. Hipersónica. Con góndolas para almacenar armamento en forma interna y no afuera. Como lo hemos visto con el F-35. Posee sensores de reconocimiento óptico. Un avión que podría llevar cañones de 22 milímetros. Bombas internas. Combustible extra y sistemas radáricos. En general, este avión puede llevar todo lo que el fabricante quiera. Dice Leo Vizcarra. Si yo lo construyera, o él lo construyera, o el Perú lo construyera, de la nariz, hasta el final tendría 15 metros. 4 metros de altura. Y podría cargar 7 toneladas de armamento. 7 toneladas de armamento. 7 toneladas de armamento. ¿Les gusta? Interesante el video. Interesante la propuesta que hace. Porque esto es, a nivel de aviación, es una ingeniería de un desafío. Así comienzan los proyectos. Y así comenzó el proyecto que tiene Estados Unidos de caza de secta general. Así empezó el caza de quinta generación. Así comienzan. Es una idea que habría que verla en el papel. Tiene unas toberas muy interesantes. Es un caza precioso. Pero estamos hablando de un caza. No habla, por ejemplo, no hay especificaciones técnicas. Por ejemplo, qué tipo de radar lleva. Qué tipo de recubrimiento. O qué tipo no lleva. No dice eso. Pero es un proyecto que se puede hacer. Es un proyecto que es muy interesante, inteligente. El tipo lo felicito. Y felicito a la gente del Perú. Les vuelvo a repetir. Aquí muchas veces falta voluntad política de decir, ¿sabe qué? Nos embarcamos en esto. Puede salir caro. A lo mejor va a tener que comprar motores a otros países. Pero ¿por qué no atreverse? Estamos hablando de un caza de secta generación. Sexta generación, señores. Sexta. Lo que está hablando de los grandes potencias mundiales. Les quiero presentar este proyecto. Para que ustedes lo vean. En América Latina hay proyectos muy interesantes.